La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. Desde que existen productos por comercializar, ha habido la necesidad de comunicar la existencia de los mismos. La forma más común de publicidad era la expresión oral. En las ruinas de Pompeya, una gran variedad de anuncios de estilo graffiti que hablan de una rica tradición publicitaria en la que se pueden observar vendedores de vino, panaderos, polleros, tejedores, entre otros. La publicidad moderna comenzó a evolucionar en Estados Unidos y Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial. Aparecieron los agentes de publicidad. El primero conocido fue Bonnet B. Bonnet, quien en 1841 inauguró en Filadelfia una oficina con la cual obtuvo considerable éxito. Parte de lo que se conoce actualmente como publicidad nace con la imprenta de Johannes Gutenberg, quien se ocupó de mostrar su invento a un grupo de mercaderes en Atlantá. Con la Crónica Mundial de Nuremberg figura una serie de almanaques que contienen las primeras formas de publicidad. En 1453 surge la Biblia de Gutenberg, y los famosos almanaques se convierten en los primeros periódicos impresos. La imprenta permitió la difusión más extensa de los ventajos publicitarios, y con la aparición de nuevas ciudades, la publicidad se consolida con instrumentos de comunicación. A principios del siglo XX, las agencias se profesionalizaron y seleccionan con mayor rigurosidad los medios donde colocar la publicidad. Es así como la creatividad comienza a ser un factor importante a la hora de elaborar un anuncio. En los años 30 nace una famosa técnica atractiva, el brainstorming, aunque no fue hasta la década de los 60 cuando se usó de manera vital. El propósito de la publicidad es vendar algo, un bien, un servicio, idea, persona o lugar, ya sea en el momento o después. Para alcanzar esta meta se establecen objetivos específicos, que se reflejan en anuncios incorporados a una campaña publicitaria. Los objetivos de la publicidad son el respaldo a las ventas personales, ya que pueden servir para que los clientes potenciales conozcan la compañía y los productos del vendedor. También mejora las relaciones con el distribuidor, pues los mayoristas y los minoristas les gusta ver que el fabricante valga sus productos con publicidad. De igual manera introduce y posiciona un producto nuevo, puesto que los consumidores necesitan estar informados incluso de extensiones de línea y se apoyen de marcas familiares. Expende el uso de un producto, ya que se utiliza para extender la temporada de un producto, aumentar la frecuencia de reemplazo o incrementar la variedad de uso del producto. Reposiciona un producto existente, pues puede distanciarse a cambiar la percepción de un producto. También contrarresta la sustitución, ya que refuerza las decisiones de los clientes actuales y reduce la probabilidad de que obtengan un producto. ¡Gracias!